Hace mucho que Argentina no obtiene un título. Ya es hora de que Argentina esté ahí arriba donde lo merece. Leo se merece este Mundial. Se merece este Mundial. El Mundial es el Mundial. Pero en algún lugar en la línea, te cambiaste. Te paraste de ser tú. Te dejaron a la gente un dedo en tu cara y te dirías que no eres bueno. Y cuando las cosas se han difíciles, te empezaste a buscar algo a culparte. Como un gran brillo. Déjame decirte algo que ya sabes. El mundo no es todo lluvia y lluvia. Es un lugar muy malo y lluvia. Y no me importa cuánto duro tú eres, te hará en tus pies y estará ahí permaneciendo si te déjame. Tú, yo o nadie, va a hacer como difíciles como la vida. Pero no es acerca de cuánto duro te hará. Es acerca de cuánto duro te hará y seguir adelante. Cuánto duro te hará y seguir adelante. Esa es la manera de ganar. Esa es la manera de ganar. imaging. Esa es la manera de ganar un gran lluvia. Resistencia a entender. Cuándo duro te hará. La manera de ganar. Esa es la manera de ganar. Ya sabes, Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!